Los prospectos mexicanos Ezequiel Rivera de 14 años y Luis Gámez de 17 han dado un paso importante en su carrera para el béisbol profesional al firmar con los Dodgers de Los Ángeles. En redes sociales se ha dado a conocer la manera emotiva en que los peloteros llaman a sus familiares, principalmente a sus madres para darles a conocer la noticia, quienes se llenan de alegría y lágrimas, esto al saber que es un paso importante para ellos. El primero fue Ezequiel Rivera, quien es considerado como el mejor prospecto de todo México a su edad y ser el mejor tercera base del Mundial Sub-12 y que se ha formado en la Academia Showtime Athletes. Mientras que, el originario de Los Mochis Sinaloa, Luis Gámez, también logró su firma luego de un showcase y estar preparándose con los bravos de León. Y por la buena ya es que firme amor. Ya, ya firmeé. Ok. Se cumplió el sueño, man. Después de... ¿Con quién? Con dos, hermanos. Que las bendiciones de Dios, hijo. De tanto esfuerzo ya, se lo broma. Tres. Tres.